Para cada una de las mesas, esto no es una elección general, o sea que cada escuela sabemos qué corte va, sino en el interior tenemos dos escuelas habilitadas, con mucha suerte en cada localidad, y ahí se debe hacer el corte alfabéticamente entre distintas localidades, o sea que es una facultad de la Junta hacerlo, estamos esperando, está muy lenta la Junta con esto, y esto impide poder darles al interior toda la información. Las mesas de escrutinio se pusieron en los lugares que a la Junta le conviene, el 95% de las autoridades de mesa son de la otra alianza, vamos a tener que reforzar la fiscalización, no obstante esto que es parte del procedimiento de la elección, nuestros afiliados están muy contentos, salimos a recorrer, la verdad que lo que caminamos para que conozcan nuestras propuestas en la capital, en el interior de la provincia, fue tremendo, la gente está contenta de que puedan elegir estas autoridades, y que se acaben las mesas chicas de nuestro partido, que es algo que venimos reclamando hace mucho tiempo, acá que elijan los afiliados, no importa quién gane o pierda, habrá mayorías y minorías, y estaremos todos juntos a octubre del 2023. ¿Hay un tiempo estipulado para que la Junta Electoral cumpla con estas cuestiones, envío de padrones, el tema de definir las escuelas, hay un tiempo o cómo se maneja? Sí, sí hay un cronograma electoral, el problema fue que establecieron escuelas en un primer momento, sin tener la respuesta del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación está obligado a proporcionar siempre que haya elecciones, ya sean elecciones de los partidos políticos o elecciones generales, de proporcionar estos espacios para que se pueda llevar a cabo la elección, o sea que no hay ningún impedimento que el Ministerio nos pueda brindar otra escuela. Lo que pasó, por ejemplo, puntualmente en la capital, en el circuito 6, puso la Junta a una escuela que no está habilitada, ni siquiera están yendo los chicos a clase, eso llegó a que el Ministerio obviamente diga que en esa escuela no se podía votar, y en vez de buscar otra escuela dentro del circuito 6, lo llevaron a la Framework de SQ y a una escuela del circuito 4, y esto lleva obviamente a un cambio de logística para los afiliados del circuito 6, porque hay que trasladarlos a esos lugares de votación. Entonces como que todo el tiempo se entorpeció. Esto ya debería haber estado hace más de una semana, según el cronograma electoral, nosotros hicimos las impugnaciones correspondientes, incluso pedimos que se agreguen mesas en Sumalago, en Medanito, en Medanito hay 350 afiliados que debían trasladarse más de 120 kilómetros para poder votar en El Salado en Tinogasta. Entonces la verdad que esas incoherencias de la Junta fue poner mesas a conveniencia en realidad, porque eran en los lugares que ellos sabían que nosotros teníamos más militancia y más poder de llegada a la gente, nos sacaron las mesas. Entonces la verdad que esto es lamentable porque esto no afecta ni a Silvana Carrizo, ni a Natalia Herrera, afecta a los afiliados del interior que cada vez que, no solamente que estaban abandonados y los de la capital también, sino que ahora se ven con una impotencia y frustración de decir ni siquiera puedo elegir mis autoridades. Más allá de estas cuestiones que plantea, ¿confían en que el afiliado en general se va a hacer presente en las urnas el día domingo? Sí, 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 yo creo que sí. Yo no pongo en duda, como lo hizo integrantes de la otra lista, de que los afiliados vayan a votar. Confío en que vamos a llegar al mínimo. Y si no llegamos al mínimo, la verdad que debería ser un llamado de atención, ¿no?, para los sectores que vienen manejando hace más de 20 años el partido, porque si no llegás al mínimo y además no pudiste lograr el consenso de una lista unidad, cómo pretendés enfrentarte en octubre al oficialismo. La verdad que esto es algo que nosotros veníamos diciendo, no se nos escuchó, llegamos a las internas partidarias y ahora quedará demostrado, en la interna de la juventud, se hablaba de una gran participación de los jóvenes, votaron en toda la provincia un poco más de mil jóvenes y es lamentable, ¿no? En la capital 400 jóvenes. Entonces esto desenmascara también, ¿no? Esta gran mentira que se viene diciendo de que nosotros tenemos el poderío en el partido y que somos lo que podemos dar pelea al gobierno. No, acá hay un partido que dejó de ser oposición muchos años, ahora volvimos a ser oposición y ahora queremos ser gobierno. Y el que no quiera hacerlo, que deje de lado sus intereses personales y sus negocios y se quede en su casa.